Pues te digo que sí, todavía no lo tienes nada claro, porque todavía pues quizás es muy pronto, quizás no estén las cosas todavía en su momento de consolidación, pero hay que esperar, hay que esperar y el 9 nos pide esa espera necesaria. Luego la actitud, no hay que estar en el momento, en el aquí y el ahora, esta actitud es una actitud de personas que están muy ansiosas, ya sea en el pasado debería ya haber hecho, debería haber tenido o debería o en el futuro tengo que tener, tendría que hacer y no estás reconociendo ni aprovechando el presente, el presente hay que vivirlo día, minuto, segundo, segundo, gota a gota y tu presente va a estar bien con esta persona, solamente que necesitas esperar el tiempo prudencial. No, no te pongas muy ansiosa al conseguir tu objetivo, simplemente esto es como disfruta del camino y tú disfrutando de esa persona cada día y esa persona contigo, al final llega, mira que esta pata para mí sí sobra, la estrella y el papá, así que consíguelo, pero lo vas a conseguir más rápido desde disfrutar el momento. Y si dos personas gozan estando juntas, van a querer permanecer juntas durante muchísimo tiempo, así que hasta el matrimonio y que nos cuentes y que nos invites, muchísima suerte preciosa. La respuesta es positiva, van a haber muchas, va a haber muchas oportunidades para ello, va a haber energías, ahí está el sol, está la carta de la fuerza y la carta de los enamorados, o sea que va a haber mucho movimiento. No quieras acelerar las cosas y simplemente, uy, parece un poquito como que tienes que dejarte llevar por tu intuición, yo te diría. De cuándo un poquito más, de cuándo llega el momento, pero son cartas muy bonitas para los dos. Mi respuesta es un sí, vamos a ir por el dinero. Vamos a mandar energía, buenísima, el próximo miércoles prepararemos un ritual súper bonito para abrir esos caminos y para que todo, el tema del dinero, sobre todo, se rompa. Bueno, mira, es afirmativa la respuesta y aunque hayan unos enreditos ahora, se superan, el punto de inicio ya está aquí, o sea que lo consigue el tesoro con esta carta del mundo tan hermosa y con esta diosa que eres tú. Muchísima suerte, bella. Y todavía no, la respuesta no es concluyente, o sea que hay que ritualizar, hay que trabajar energéticamente para la atracción. Así que el próximo miércoles vamos a hacer un ritual para poder abrir caminos a todo esto, al amor, al dinero y que nuestros sueños se hagan realidad y se cumplan. Así que esperamos un poquito para la próxima semana. Mientras tanto, pon velitas de color rosa y dulcifica toda esa situación. Mucha suerte, tesoro. Qué importante es la salud. Queremos el amor, queremos el dinero, pero sinceramente lo primero que tenemos que querer es esa salud de hierro. Van a encontrar lo que tú necesitas. Estabilidad y festejos que vienen respecto de los diagnósticos que van a salirte en el futuro. El sí nos dice que tienes que empezar un tratamiento nuevo, que aunque algo no funcionó bien en el tratamiento anterior, te va a funcionar ahora. Encontrarás la solución, por supuesto, el mundo y el festejo. Y harás cambios. Tienes que hacer cambios de todo, de alimentación, cambios en tu... Vas a ver aprendido de ciertas cosas que te hayan llevado a este problema con la pancilla. Entonces va a haber una... La torre cae para empezar las cosas, hacer las cosas con más constancia respecto a todas las recomendaciones que te hagan. Es un sí y confía. Relájate que lo mejor que le sienta a la pancita es la relacación. Tranquilos. ¿Vale? Mucha suerte, querida.